hola mis amigos aventureros en esta ocasión les traemos un vídeo por san valentín miren miren las novedades que este año han traído en las tiendas para tanto para los pequeños como para los adultos mire tenemos a popatrol tenemos a los cars tenemos a snoopy son huevitos sorpresas para los niños que feliz que felicidad para ellos mire mire cars creo que me voy a llevar un par de estos de tomas también porque a mi hijo también le gusta los huevitos sorpresas miren la gran variedad de cosas que han salido este año así que vamos a ver qué novedades más encontramos aquí en esta tienda que estamos ahora visitando aquí en japón la tradición es que los las mujeres en este caso nosotras regalamos un chocolate a los hombres y los hombres en el mes de marzo lo devuelven aquí hay dos celebraciones miren la versión de dinosaurios también evangelio y hay una infinidad de chocolates para escoger miren miren las novedades que ya están sacando por san valentín siempre a japón están dando el primer paso miren que novedades de chocolates de pokemon oh esto ya se acabó seguro ha sido con anticipación el pedido miren 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 m Ahí también están los chocolates de Snoopy. Este personaje también está teniendo juro aquí en Japón. La variedad de chocolates para el amigo, el enamorado. Aquí en Japón, normalmente, las mujeres regalan a los hombres. Y en marzo, ellos nos devuelven a las personas que hemos regalado. Miren, miren. Esta es de una... La marca es de un hotel. Que también ha sacado su sección de chocolates. 10 dólares. La presentación es bonita. Para regalar. Está muy bonita. Este es de Sapporo. El hotel Sapporo. Chocolate especial. Miren la mayoría de Ringgars Hotel. Wow. Todos varían. 15 dólares. 8 dólares. Qué bonito. Wow. Esta es otra sección. Pista, pista. Todo lo que son machos. Pistachos. El agrado de pistachos. Ya, algo natural. Muy bien. Para todo gusto. Para todo bolsillo. Oh, miren qué loco. La forma de un ajedrez. Bueno, mejor dicho. La forma del ajedrez. Wow. Este es el caballo. La reina. Qué bonito. Estamos en el Don Quijote. Y ya están poniendo las novedades para San Valentín. Para los amantes del BT21. También ha sacado su colección de chocolates. Este es su portafolio. Y aquí también está para los amantes. Miren, la forma de un chinkansen. La forma de una ambulancia. Para el trencito. Trencito. Un carro policía. Y los corazones. Y aquí ya vienen ya sueltos. Los famosos almontes. El macadamia. Y estos también son chocolates de un poco de licor que tienen. Licor chocolates. Y miren qué bonita la presentación de sake. Así que hay gran variedad de productos. Y para los que quieren elaborar su propio chocolate. Decorarlo a su manera. También están acá los ingredientes. Las bandejas. Y en los productos. Y en los moldes. Y en los moldes. Y en los moldes. En los moldes. En forma de campanita. En cajita. Y acá también están los chocolates. Con 10. Y ahora coco. bueno así es como se celebra San Valentín en Japón con la entrega de tu chocolatito este es un pequeño video de las variedades que se están mostrando ahora por San Valentín opción de chocolates, nos vemos bye bye Chau